Música Significa Dios gracias Mi mamá murió cuando yo nací Y la comadrona le dijo a mi viejo Que yo estaba vivo de vaina Vámonos, vámonos ¿Qué te ocurre? Te matan Yo prefiero morir, no veste más No nos vamos a ver más nunca, Lía, vamos Lo último que yo quería sería que te mataran por mi culpa Ya vamos Vamos, ya estamos llegando a la culpa de la santa ¡Vamos, Lía, vamos! ¡Mérense! ¡Muérense, huérense! ¡Hasta una vista! ¿Doctor Juvenal Urbino? Es un hombre ocupado Esto es irritante No, solo ¡Colera! Mi mía tiene colera No, no puedes ir ahí Tienes que usar un mask Silvia, necesito que me digas Qué mierda lo que está pasando Acaba de venir un gran hijo de puto A darme la anjeta preguntando por unas fotos y por ti ¿Qué estás metida? ¿Ah? ¿Por qué no me cuentas nada de esto? Mira, yo no sé qué es toda esta mierda Si es otra de tus locuras o qué Pero esto es serio ¿Qué fue lo que pasó? Mira Esos tipos saben todo, Silvia Controlan todo Dejémonos de maricadas y entreguemos esto de una vez ¿Qué pienso? Ay, Nicol Aún así estoy listo para ti Luqui, estás divino otra vez Ay, por fin Mi peor récord se va a romper 55 horas sin hacer el amor No sé cómo un cuerpito puede aguantar tanto Ay, allá voy mi lindo trofeo por el aguantador Espérame, Nicol Espérame, Nicol Ya voy por ti, mi amor I'm a 19 Not for trailer